Que no se la había, todo será color de rosa. Sí, sí, sí. Y ahora es Neymar, ¿no? El que con medalla olímpica la ganó en Río, ¿no? En 2016, él no estuvo. Ahí fue el mejor arquero de la Copa para el debut Emiliano Martínez. Y ahora Neymar, que él no estuvo, ¿no?